colegas tengan ustedes buenos días o buenas tardes en esta ocasión presento lo que es el material educativo del área de ciencia y tecnología como ustedes ven solamente tengo hasta la unidad 5 la unidad 6 está en proceso tengan en cuenta desde las 0 hasta las 5 del área de ciencia y tecnología con el texto de santillana se está trabajando ahora en esta ocasión tenemos lo que es la primera semana tener en cuenta que se entrega lo que es la unidad o la experiencia de aprendizaje con la planificación anual no por cada grado correspondiente incluso también lo que es la sesión por ejemplo acá en esta ocasión tengo lo que es digamos la primera semana lo que es digamos del 5 al 0 9 de agosto no por ende de ello miren cómo está estructurado lo que es la lo que es digamos la sesión correspondiente está en gorro como ustedes mismos ven se está identificando la competencia capacidad evidencia criterio de evaluación y su instrumento de evaluación también tiene lo que es una secuencia didáctica correspondiente motivadora y también con su con su video correspondiente no no es una sesión solamente puro texto acá tiene que tener lo que es algo de incentividad para poder tener lo que es una buena expectativa y poder conllevar lo que es esta sesión a cabo no estos procedimientos que aplica miren colegas cómo está estructurado no ante ello así de esa manera se estructura en todas las sesiones también tenemos lo que es acaso lo que es digamos los instrumentos de evaluación por ejemplo acá tenemos lo que es una rúbrica que aplica lo que es en la sesión número 2 como bien claro indica no movimientos de las placas tectónicas y acá está miren la rúbrica cómo se trabaja y de qué forma ahí está la relación de los estudiantes y el puntaje que nosotros podemos poner no ante ello también miren como ustedes observan también tenemos lo que es la actividad la actividad también correspondiente lo que es digamos la secuencia de la sesión que nosotros estamos trabajando estamos trabajando miren de esta manera también se trabaja lo que es esta actividad miren o sea todo tiene lo que es una relación correspondiente y juntamente con las preguntas no ustedes dirán profesor por qué no enviar lo que es las respuestas es que es algo sencillo colegas miren solamente el estudiante tiene que leer estas estos textos no o y trata con se llama de ubicar lo que son respuestas lo que ha entendido el estudiante no acá por ejemplo tenemos lo que es uno que aplica lo que es verdadero o falso tenemos que poner el verdadero o falso según la lectura que nosotros aplicamos acá en nuestra actividad correspondiente así está también estructurada nuestra nuestra actividad no solamente ello no como por ejemplo acá ustedes han visto de qué y a ver de qué con competencia nosotros hemos trabajado hemos trabajado con la competencia explica pero qué pasaría si fuera lo que es digamos indaga ah entonces mi estudiante va a indagar va a aplicar lo que es digamos planteamientos problemáticas y también lo que es hipótesis no como también va a armar lo que es una una serie de secuencias si hay en la capacidad si fuera lo que es diseña por ejemplo entonces ahí el estudiante tiene que diseñar alguna algún prototipo o algún producto que se pueda diferenciar para que pueda aplicar lo que es en indaga no así se trabaja colegas lo que es digamos estas sesiones no como por ejemplo también tenemos los ppt como ustedes lo ven y también los videos correspondientes o sea que quiere decir solamente falta acá lo que es digamos las sesiones como también las actividades en el transcurso se va a estar ubicando todo completo no como ustedes saben colegas este material es exclusivo solamente para ustedes ustedes la adquieren y yo con gusto les comparto inmediato solamente ustedes indiquen y yo con gusto les estoy pasando si hasta luego y yo con gusto les compungemos